¿Qué es la ansiedad? Síntomas fisiológicos como palpitaciones, respiraciones, alteradas, temblores, entre otros síntomas. Bueno, como dije anteriormente, la ansiedad se genera porque la persona se siente amenazada tanto en su integridad física como emocional. Y existen diversos factores que la pueden desencadenar. Es un mecanismo que le permite a la persona adaptarse a situaciones que la persona siente que son potencialmente peligrosas para él o para su entorno más cercano. Bueno, la ansiedad debe realizarse por un profesional de la salud mental, tanto psicólogo como psiquiatra, y se trata de una entrevista al paciente que se basa en los criterios del DSM-5. Bueno, tal como mencioné anteriormente, la ansiedad es un mecanismo de defensa que tenemos en todas las personas. Sin embargo, cuando esa ansiedad se exacerba y no le permite a la persona funcionar, se convierte en un trastorno. Y hay diversos tipos de trastorno de ansiedad, exige el trastorno de ansiedad generalizado, que implica una preocupación constante y excesiva del individuo, que es en más o menos aspecto de la vida, como por ejemplo la salud, las relaciones interpersonales, el dinero, la vida laboral, y afecta su vida cotidiana en su totalidad, y también hace que el individuo presente síntomas físicos como fatiga, dificultades para dormir, irritabilidad, dificultades para concentrarse, y eso. Luego está el trastorno de pánico, que se caracteriza por episodios muy intensos de miedo y ansiedad, que vienen habitualmente acompañados de taquicardia, dificultades para respirar, dolor en el pecho, sudoración, sensación de que se va a morir inminentemente, y es un malestar que se denomina ataque de pánico, y también podría derivar en que el paciente sienta realmente que se va a morir. Entonces, lo que el paciente hace habitualmente es que va al médico, y el médico lo examina y se da cuenta de que no es un tema fisiológico, sino que es un problema emocional. Luego está el trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno que puede afectar de manera significativa la calidad de la vida de la persona que lo padece, y se presenta luego en la que la persona ha vivido un evento traumático en su vida. Un evento en el que la persona se vio amenazada en su integridad. Y entonces la persona revive este miedo de manera constante. Le vienen recuerdos intrusivos, tiene mucha irritabilidad, muchos cambios bruscos del ánimo, sin que el entorno entienda mucho por qué. Un estado constante de alerta, pesadillas, entre otros síntomas. La verdad es que es muy difícil que la ansiedad se pase por sí misma cuando es un trastorno, por lo que es muy importante acudir a buscar ayuda. Y en este tipo de trastornos que mencionamos anteriormente, ojalá combinar la psicoterapia con un tratamiento psiquiátrico. Bueno, los tratamientos que están disponibles y que se utilizan habitualmente son la psicoterapia, en la que un psicoterapeuta capacitado trabaja con el paciente para identificar los patrones subyacentes y las causas de la ansiedad. En el fondo se identifican los patrones de pensamiento, los patrones relacionales de comportamiento negativo, que contribuyen a que la ansiedad se reproduzca. Por otra parte, hay medicamentos que ayudan a disminuir la ansiedad y estos deben ser recetados por un psiquiatra u otro profesional de la salud. Y por último, se recomienda cambiar un poco el estilo de vida, modificarlo, disminuir la cantidad de cafeína, y hacer una serie de cambios que generen que la persona esté expuesta a menos elementos ansiógenos en su vida. Bueno, como dije anteriormente, es posible cambiar el estilo de vida para manejar estas situaciones. Por ejemplo, el hacer ejercicio ayuda mucho a manejar las situaciones de ansiedad, el hacer ejercicio de manera habitual. Por otra parte, realizar ejercicios de respiración profunda puede ayudar mucho a calmar la mente. Y por lo tanto, tener una rutina que incluya hacer estos ejercicios de respiración puede ayudar mucho a disminuir la ansiedad. Otra cosa que en la vida cotidiana puede ayudar mucho a disminuir la ansiedad es tener un círculo de apoyo comprensivo que pueda ayudar a la persona a desahogarse y contar esto que le genera ansiedad. Por otra parte, disminuir el consumo de cafeína, el consumo de tabaco, puede ayudar mucho a disminuir la ansiedad. Y por último, si la persona no es capaz de disminuir la ansiedad con estas cosas más cotidianas de la vida, lo que se recomienda es acudir a un profesional de la salud mental. Bueno, la terapia cognitivo-conductual es muy importante para tratar la ansiedad, ya que ayuda a identificar pensamientos distorsionados de la persona que generan que la ansiedad se reproduzca. En el fondo, examinando los pensamientos que le generan ansiedad a la persona y mostrándole que podrían ser estos pensamientos irracionales o poco realistas, eso ayuda a tener una perspectiva mucho más equilibrada de la realidad y eso eventualmente ayudaría a disminuir la ansiedad. Por otra parte, una vez que identificamos los pensamientos distorsionados, el terapeuta puede ayudar a reemplazarlos con pensamientos mucho más adaptativos y más positivos respecto al mismo elemento y eso puede ayudar al paciente a cambiar gradualmente sus patrones de pensamiento y generar pensamientos mucho menos ansiosos. Luego, esta técnica permite abordar las respuestas de evitación que tiene el paciente que están asociadas al miedo y a la ansiedad de manera gradual, por una exposición gradual al elemento que le podría generar temor al paciente y eso podría generar ansiedad. Y eso ayuda a aumentar la confianza que tiene el paciente en las situaciones cotidianas de la vida que le generan temor. Y, por último, la terapia cognitivo-conductual le proporciona a la persona técnicas prácticas para manejar los síntomas de la ansiedad más a futuro. Le da herramientas que pueden incluir la respiración profunda, aprendizaje de habilidades de resolución de conflictos, entre otras herramientas que pueden generar que el paciente no vuelva a caer en situaciones en que se le genera una ansiedad excesiva. Bueno, existen diversas técnicas de respiración y relajación y lo importante es que el paciente elija la que más le acomode a él. Yo les voy a contar algunas de estas técnicas, pero existen muchas más. La primera es la respiración abdominal. Es una técnica que se centra en respirar profundamente usando el diafragma en lugar de respiraciones superficiales. Se coloca la mano sobre el abdomen y la otra sobre el pecho y se inhala lenta y profundamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se eleve mientras el pecho se mantiene relativamente quieto. Luego se exhala suavemente por la boca, dejando que el abdomen se hunda. La práctica de esta técnica, por unos minutos, permite que la ansiedad disminuya. Por otra parte, hay otra técnica que se llama respiración cuadrada. Es una técnica que implica inhalar, retener la respiración, exhalar y mantener los pulmones vacíos por unos segundos. Todo en un patrón de conteo cuadrado, o sea, de cuatro tiempos. Se inhala lentamente contando hasta cuatro, luego se retiene lentamente, nuevamente contando hasta cuatro, luego se exhala en cuatro tiempos y luego se mantiene en cuatro tiempos. Se repite este patrón por varias veces. Luego está la visualización guiada, que también es una técnica bastante común, que implica en tu imaginación buscar o imaginar con escena real o inventada, que sea pacífica, y relajarte en tu mente pensando que tú te encuentras en ese lugar. Entonces, esas son las principales técnicas de relajación que existen, pero hay más. Lo importante es que tú puedas buscar la que más te acomode a ti. Bueno, lo primero es que si tú sientes que estás lidiando con una ansiedad que no puedes controlar, es importante que acudas a un profesional de los alimentarios, sea psicólogo o psiquiatra, para que te pueda ayudar. Por otra parte, establecer rutinas diarias puede brindarte una sensación de estructura y estabilidad que puede ayudarte mucho a disminuir la ansiedad de tu vida porque te da mucha claridad. Por otra parte, en esta rutina sería bueno que tuvieras una práctica de relajación de manera diaria, incluso cuando no te sientas ansioso. Lo mismo respecto a la actividad física. Es muy importante que haya una actividad física que sea parte de tu rutina diaria o semanal. Es muy importante también priorizar el autocuidado y dedicarte tiempo a ti y a las actividades que te gusten hacer. Eso te ayuda mucho a aliviar el estrés y es muy recomendable que compartas con amigos o familia tus emociones. Por último, evitar el exceso de información, ver menos noticias, y evitar tu... limitar tu exposición a las redes sociales ya que esa normalmente aumenta la ansiedad. y evitar tu exposición a las redes sociales. Gracias por ver el video.